¿Qué es lo que pasa en Arturo Seguí con la luz? En Arturo Seguí seguimos sin luz todo el barrio completo. Estamos así desde el domingo, en ningún momento volvió la luz. Partes también están sin agua corriente. Recién apareció una cuadrilla a hacer un relevamiento de postes caídos el día martes a la noche. Anoche estuvieron trabajando algunas cuadrillas, levantando postes y acomodando algunos cables, pero seguimos sin respuesta de DELAP. Hicimos todos los reclamos correspondientes. Nos dijeron que se iba a normalizar entre 48 y 72 horas. Ya ese plazo de 72 horas ya se cumplió. No tenemos ninguna solución todavía. Y ahora estamos preparando una denuncia en Fiscalía. Bueno, yo tengo a mi hija con incapacidad, que es una persona de electrodependiente y está en internación domiciliaria. Y estoy desde el día que tuvo la tormenta, estoy dando vuelta y no me lo reciben porque me piden papeles del médico, ya que me firme el hospital y el hospital no me quiere firmar porque ella está en internación domiciliaria. Entonces... ¿Estás sin luz? Estoy sin luz y ella es electrodependiente. Es una chica que está incapacitada, que tiene 33 años, tuvo una CV y está con oxígeno dependiente, tiene traquetomía, botón gástrico y colostomía y es totalmente barripléjica. Estamos reclamando después de la tormenta, ¿no? La situación en los barrios es terrible, ¿no? Se cortó la luz en todos lados y no solo la falta de luz, sino el tema del peligro de los cables tirados, ¿no? Con lo que conlleva eso. Y nosotros estamos en varios barrios y, bueno, la situación es similar. Todavía hasta ahora hay zonas que están sin luz y además los cables tirados en la calle. Mirá, acá nosotros, aparte, digamos, de presentar reclamos, estamos denunciando la ineptitud, la falta de prevención, no sé si llamarla desidia, tanto de las empresas privadas como de la Municipalidad de La Plata. Estamos realmente preocupados porque ya hemos tenido el antecedente de una inundación en la ciudad el 2 de abril y vemos que tanto la Municipalidad de La Plata como las empresas privadas, digamos, no han tomado ningún tipo de prevención ante este tipo de temporales. Somos del rincón de Villa Elisa a Citibel. ¿Hace cuántos días que están sin luz? Y desde el día de la tormenta, desde el domingo, ayer a la tardecita volvió un ratito, en algunos lados, pero la mayoría de los vecinos seguimos sin luz hasta el día de hoy. ¿Desde la plaza daba algún tipo de respuesta? Ninguna respuesta, nada de nada. Ahora mismo las oficinas están cerradas. No sabemos si están trabajando, si no, cuándo va a volver la luz. Un desastre.